Uno de los personajes de anime más famosos del mundo es Goku. Uno de los protagonistas, o más bien, el protagonista de Dragon Ball, que posee grandes transformaciones increíbles y grandes habilidades. En el internet hablan muchas personas y hacen tops sobre personajes que podrían vencer a Goku. Pero en cambio yo estuve buscando un top sobre personajes que no le ganarán a Goku. Y obviamente no hay ningún video hablando sobre eso. Bueno, solo los canales que están corrigiendo a Badabo sobre que hizo un video de personajes que podrían matar a Goku. Bueno, superhéroes. Y en esta ocasión, yo voy a mencionar 5 personajes que no le ganarán a Goku. Verdaderos personajes que no le ganarán a Goku. Y antes de empezar quisiera decirte que esta es solo mi opinión. No sé si quieras corregirme con uno de tus comentarios. Y bueno, ese es mi canal Mario Bros. SSG, SSG. Y empecemos con el top. Número 5. Hulk. Bueno, creo que este es el único personaje de Marvel que voy a mencionar. Bueno, el único superhéroe de Marvel que mencionaré en este top. Hulk comparte una peculiar característica con los Saiyajines. Y eso es que en cuanto más enojado esté, más incrementará su fuerza. Pero puede que, que puede incrementar su fuerza cuando esté más, cuando más enojado esté. Pero la verdad, no le llegará ni en los talones a Goku. ¿Y por qué lo digo? Porque Goku podría vencer a Hulk con solo usar la transformación de Super Saiyan. Pero con las otras transformaciones de Super Saiyan God o Super Saiyan God Super Saiyan o el Ultra Instinto. Serían capaces de hacerle aún más daño a Hulk. De hecho, demasiado. Pero con el Super Saiyan, creo que bastará para vencer a Hulk. Número 4. Venom. Sin duda, Venom es como una sustancia, una sustancia alienígena que puede trasladarse a cualquier cuerpo. Como el traje del Hombre Araña. Bueno, eso es según que viene el internet. Según dicen muchas personas en el internet que tiene habilidades como las alas, trasladar la camuflación y eso. Y otras cosas. Pero la verdad yo diría que tampoco podría vencer a Goku. Porque Goku, con solo lanzarle el Kamehameha, ya podría desintegrar a Venom. Bueno, yo la verdad no sé mucho de Venom, pero igual lo quiero mencionar en este top. Número 3. Ryu. Sin duda, yo también pienso que Ryu no tendría oportunidad de ganarle a Goku. Como por ejemplo en esta animación que te estoy mostrando. Sin duda, Ryu posee varias características de Goku como poderes de artes marciales. Y hasta tiene un poder casi parecido al de Goku. El Hadouken. Que es como el Kamehameha. Pero aunque le lance el Hadouken a Goku. Goku se lo podrá regresar con el Kamehameha. Así que podría hacerle aún más daño a Ryu con varias transformaciones. Como el Super Saiyan o el Super Saiyan God. Bueno, pero solo, probablemente solo será capaz de vencer a Ryu. No sé, lo siento. Mira, perdón si me estoy trabajando mucho, pero es que me ando distrayendo por esa animación que estoy viendo. Tú, tú disfrútala. Mira, aquí te muestro, aquí te lo muestro. Aquí te muestro el video. Pero, para que tú lo vayas a ver. Es bastante épica la animación. No te la pierdas. Bueno, sigamos con el top. Número 2. Sub-Zero de Mortal Kombat. Este personaje es como uno de los personajes más famosos de Mortal Kombat. Él tiene grandes habilidades o movimientos especiales como la ráfaga de hielo, el clon de hielo, la laguna de hielo, etc. Podría hacerle una de esas habilidades a Goku, pero Goku las podrá esquivar. Y saber los puntos débiles de Sub-Zero, ni aunque intente hacerle Fatality, ni aunque le intente hacer Fatality, no logrará vencer a Goku. Podría intentar hacer Fatality, pero no lo logrará. Ni con sus movimientos especiales. Número 1. El personaje que no tendrá ni una oportunidad para vencer a Goku es, sin duda, Mario. Mario creo que casi no tiene muchas grandes habilidades. Pero tiene grandes transformaciones, pero no la harán frente a Goku. Tiene las transformaciones del hielo, del fuego, de la estrella invencible. La capacidad de volar con una pluma. Bueno, agarra una... Probablemente podría agarrar una pluma y volar. Ay, pero me estoy trabando demasiado. Puede tener... Podría volar. Tiene grandes habilidades. Eso ya lo volviste a repetir. Oye, pero no te enojes. Tranquilo. Ay, no sabes nada. ¿Qué no sabes nada? Pues sí, sí sé poquito. Ay, pues primero aprende a leer. ¡Aprende a leer! Ya voy a aprender. Pues claro, estoy leyendo mucho. Para hacer este top. No es cierto, ni siquiera estás haciendo nada. Tú cállate. Cállate, mexicaliano. Ay, sí. Cállate, cállate, cállate. Bueno, ya me largo. Adiós. Ese mexicaliano. Bueno, como les decía. Mario no tendrá ni una posibilidad de vencer a Goku. Ni siquiera con ninguna de sus transformaciones del hielo. Ni con la capa amarilla. Ni siquiera con su transformación de fuego. Ni la estrella invencible. Goku con solo transformarse en el super saiyajin o podría estar sin ninguna transformación le daría una patada a Mario. Y ahí sí le lograría vencer a Mario. Así que Mario no tendrá ni una posibilidad para vencer a Goku. Antes de terminar con el video, no me quisiera ir sin mandarles saludos a Axel Manzano. A Axel Manzano por suscribirse a mi canal. Bueno, eso fue todo por hoy. Suscríbanse. Y la verdad, quiero pedirles unas disculpas si estoy teniendo errores en este top. Pero la verdad, es la primera vez que estoy haciendo un top. Lo que podría decir que a veces las personas que hacen tops cometen errores. Pero bueno. Eso es todo. Suscríbanse. Chao, chao. 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 Chao.